A esta hora se registra un incendio forestal en la comuna 7 vía al aeropuerto. Como se puede observar en el video, las dimensiones de este daño ambiental es bastante grande. Allí se ven consumidas varias hectáreas de bosque, por lo que el ecosistema se ve afectado considerablemente. El cuerpo de bomberos del municipio ya tiene conocimiento sobre este hecho, por lo que se está desplazando hacia el sector. Todavía no se tiene precisión del sitio del desastre forestal, además por ser una zona tan boscosa, se ha complicado la llegada del organismo de socorro.